Yo quiero que ustedes no me expliquen por qué lo hicieron. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó? Fuiste tú, ¿verdad? Fuiste tú, dime la verdad. No fui yo, patrón, no fui yo. Fui yo, patrón. Entonces fuiste tú. No, no, no fui yo, patrón. ¡No me mientan, no me mientan! Una de ustedes fue. Yo no fui, patrón, yo no fui. Ustedes van a ver, ustedes van a ver. Explíquenme, explíquenme qué es esto. ¿Quién fue que lo hizo? ¿Quién fue que la desató? No fui yo, patrón. ¿Nadie fue entonces? ¿Nadie fue? Ya estoy cansado de sus mentiras. ¿Alguien fue? ¿Ustedes quieren que la marrilla a ustedes? Yo la ato ahora mismo, a la dos. Si hay dos cosas que a mí no me gustan, son los traicioneros, los mentirosos. ¡No me gustan! ¿Quién fue entonces? Yo no fui, patrón. ¿Dónde está la Henry, que no ha venido tampoco? Y la Loba, que tampoco ha venido. Sierva, yo vine, porque mira como Dios permitió el agua. Es verdad que tú, Dios, fuiste sierva, espérate. Espérate, sierva, espérate. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Dios, Dios. Es verdad que Dios existe, Dios es real. Vámonos, córre. Fue la Loba, patrón. ¿Usted no ve? Que parezca fue que ella no vino. Fue ella que la acortó, patrón. ¿Tú estás segura de lo que tú estás diciendo? Sí, patrón, fue ella. ¿Usted no ve? Que ella no vino. Loba, dime. ¿Por qué tú no estás aquí en el trabajo? Ajá, tú estás enferma, ¿verdad? No, no, no te coges el día libre, no. Cógete el año completo. Estás despedida. No te quiero volver a ver por aquí. ¿Y tú? ¿Por qué llegas hasta ahora? Patrón, tuve un inconveniente, fue. Pero está motivo, ¿qué fue? Ya dijo con quién fue que la acortó a la típica. Ella dice que fue la Loba, pero ya la Loba está despedida. Oye lo que le voy a decir a ustedes. Que sea la última vez que ustedes estén en el aire cuando yo dé una orden. Que siempre están en el limbo y no entienden las cosas como yo se las digo. Está bien, patrón. Tú dejé el con orden, patrón. Lo que usted diga, eso es que vos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vuevese de ahí! Y deshielveme todo eso con las manos. ¡Con las manos peladas! ¡La van a deshielvar! Ya, patrón, cálmese, que la presión está matando gente yo. Cálmese, cálmese. Cállate y también quítame esa soga de ahí. Déjeme eso a mí, yo voy a capturar a esa mujer de nuevo. Usted va a ver. Yo se la voy a traer, se la voy a conseguir de nuevo, patrón. Déjese tranquilo. Eso espero. Déjese tranquilo, que eso lo consigo yo. Ay, Dios mío. Una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Ve acá. Y si tú vienes a Cristo. Déjeme la bulla. Usted no sabe en el problema, que usted no metió con el patrón. Cortaron hasta la loba por mí. Lo lindo que usted no sabe, que el patrón no sabe que fui yo que la suerté. Oye, usted lo que tiene que ir, para que no le pase lo mismo que le pasó. El que persevera, triunfa en esta vida. Y tú tienes que convertirte. Porque tú sabes que solamente en Cristo está la salvación y la vida eterna. Yo me arrepiento de que yo la suerté a usted. Mira, sierva, si el patrón te da cuenta que fui yo que la suerté. Mira, estoy así. Ay, sierva. Sierva, yo quiero decirle a usted que yo vi el milagro que Dios hizo en aquel lugar con usted. Yo vi como Dios envió esa lluvia para librarla a usted de ser quemada. Sierva, yo quiero ese Dios que usted tiene. Yo quiero acertar a Cristo en esta hora. Ya yo veo en el problema que usted me hiciste tú con el patrón. Si el patrón te da cuenta de eso, mira, te va a bostar. Yo ni nada digo, dame inmediato. Vamos a hacerte rápidamente la confesión de fe. Repite conmigo esta oración. Padre, en esta hora. Padre, en esta hora. Borra mi nombre. Borra mi nombre. Del libro de la muerte. Del libro de la muerte. Y no lo inscriba allí jamás. Y no lo inscriba allí jamás. Incribe mi nombre. Incribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y no lo borre. Y no lo borre. De allí jamás. De allí jamás. Por favor, no, suéltame, suéltame. Suéltame, suéltame, suéltame. Por favor, no. Cállense. Por favor. No, no, no. No le va a gustar esto. Suéltame, suéltame. No, no, no. Estate tranquila, que morir en Cristo es ganancia. Aleluya, morir en Cristo es ganancia. Cállese la boca. Vengan conmigo. Patroncito, si le cuento. Tenemos un dos por uno. Usted no sabe que la pastora convenció a una de las empleadas. Y aquí la tengo las dos amarraditas. Oigan, mire. Una chulería, mi patrón. Una sola chulería. Sí, la pequeña está trabajando por ahí. Ah, que usted anda para el hospital con su hermano. Ah, está bien, patrón. Pero arranque de una vez. Mire, desde que salga del hospital, arranque de una vez para acá. Porque le va a encantar. Sí. Tenemos un dos por uno. Ok, ok, patrón. Ok. Claro. Sí, claro. Positivo. ¡Corre! ¡Bújate que te congregue! ¡Ay, mi madre! Patrón, patrón. Se me fue una, patrón. Se me fue una. Pero tranquilo, que tengo a la más importante. La pastora la tengo. Cuidadito. Quieta. Quieta, quieta, quieta ahí. Quieta. Tranquilo, patrón. Tengo a la pastora aquí. Ya me apoyé ahí. Está bien, patrón. Venga con la seguridad. Sí, también. Y venga con su hermano directamente para acá. Está bien. ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a escapar? No. Hasta que por fin llegó el patrón. Llegó tu hora. Patrón. Por eso es que yo te quiero como a un hijo. Gracias, jefe. Gracias. ¿En qué nos quedamos, patrocita? Ay, en que yo la iba a quemar. Pero soy misericordioso. Le voy a dar otra oportunidad. Patrón, patrón. Y hoy, hoy no hay nube que la salve. No hay lluvia que la salve. No hay lluvia que te salve de mi mano. Mira, mira la encendedora aquí. Te voy a dar otra oportunidad. Niega a tu dios ahora mismo. No. Y te vas por ahí. No. Yo mismo te llevo. No. Niega a tu dios. Que no, dije. Patróncito, pero ha salido cerca la patróncita esa. ¿Tú te quieres quemar? ¿Te quieres quemar? Patrón, tenemos que terminar con esto de una vez por todas. Tenemos que acabar con ella. ¿Qué tal si prendemos el vehículo y la chocamos? Sí. 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 Está creativo. Sí, que la choquemos, que la choquemos, la desbaratamos con todo y árbol. Yo tengo miles de vehículos a mi disposición. Perder ese Toyota, eso no me hace nada a mí. Que lo coge usted para pasear. Dime. Yo quiero una última. Esa es una última voluntad. Esa es una última voluntad. ¿Qué quieres? ¿Vas a negar a tu dios? Que me deje orar. Me deje hacer una oración. Qué ridícula. Hacer una oración. Ahora. Patrón, deja que ore. Ahora, ahora. Podemos hacer lo que nosotros queramos con ella. Ahora, que aquí no va a pasar nada. Dios mío, Padre mío. Yo te doy gracias. Gracias por todo, Señor. Señor, manifiétate aquí en este lugar, Señor. Ay, manifiétate, Espíritu Santo de Dios. Manifieta tu poder, Señor. Madre, no podemos quedar en vergüenza. Tú no puedes quedar en vergüenza, Señor. Padre amado, yo quiero tu reparto, Espíritu Santo de Dios. Yo sé que tú eres grande y poderoso y que nuevamente tú lo vas a hacer. Padre, tú lo vas a hacer. Padre, tú lo vas a hacer. Padre, yo sé que tú lo vas a hacer nuevamente, Señor. Mi hermano. Espíritu Santo de Dios. ¿Puedo hablar? Mi hermano. Nunca había hablado en la vida. Espíritu Santo. Patrón, esto es un milagro. Tu Dios existe. Tu Dios existe. Libéranla. Suéltala, suéltala. Manito, puedo pararme. Se paró. Dios mío, perdóname. Yo quiero al Dios tuyo. Yo quiero a tu Dios. Yo también quiero convertirme, también. No, Señor, perdóname. Verdaderamente tu Dios es real. Que ignorante fui, Señor. Gracias, porque me siente nuevamente, Dios. Gracias, Madre, por que me siente en mi corazón. No, con Cristo, humillado. Dios, gracias. Nosotros queremos hacer la confesión de fe. Queremos arrepentirnos, de verdad. Yo quiero arrepentirme. Que yo quiero ser cristiano igual que tú. Me dijo, qué milagro hizo el Señor. Dios perdona de pecado. Dios perdona todo tu pecado. No importa lo que ustedes hayan cometido. Dios es grande y por siempre son su misericordia. En este momento, nada más nos queda darle gracias al Señor. Y hacer la confesión de fe. Para que el Señor no acepte. Y borre su nombre pecaminoso del libro de la muerte. Ahora vamos a hacer la confesión de fe. Todos, unánime, en el nombre de Jesús. Ya que este milagro ha sido demasiado grande. Vamos a hacer la confesión de fe ahora. Repitan conmigo. Padre, en esta hora. Padre, en esta hora. Borra mi nombre. Borra mi nombre. Del libro de la muerte. Y no lo inscriba allí jamás. No lo inscriba allí jamás. Ahora, Señor. Ahora, Señor. Incribe mi nombre. Incribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Donde no sea yo borrado de allí jamás. Donde no sea yo borrado de allí jamás. Padre, acéptame como tu hijo. Padre, acéptame como tu hijo. Que yo te voy a recibir como mi padre. Que yo te voy a recibir como mi padre. El Señor te liberta de todo el pecado. Perdóname. Perdóname, por favor. Señor, me danos, me danos, me danos. Adiós. Gracias a esa oportunidad. Dios, su Dios, hizo el milagro en mí. Su Dios es esto. Solamente en solo Dios. Dios, su Dios, su Dios.